Las islas del Caribe que son independientes también han sufrido una devastación increíble. Dominica, Antigua, estas islas están devastadas. Pero por lo menos los otros vecinos del Caribe están ayudando. Y aún las islas que son francesas, como San Martín y Guadalupe, han recibido mucha ayuda del gobierno francés. Pero el gobierno de Estados Unidos está ignorando a Puerto Rico. No ha mandado casi ninguna ayuda. Y los reporteros que han estado siguiendo FEMA preguntan, ¿dónde está la ayuda? Ven algunas botellitas de agua, pero no suficiente para un país entero que está sufriendo. Entonces, ¿pueden otros países mandar ayuda a Puerto Rico? Pues la ley Jones limita que lleguen barcos que no sean americanos a los puertos de Puerto Rico. Y eso lo hace bien difícil porque no pueden llegar personas a traer, a suplir las tiendas, a suplir las necesidades de las personas. Y aún lo que está en las tiendas, mucha gente no lo puede comprar porque en los bancos no se puede retirar dinero porque los cajeros automáticos no están funcionando sin electricidad. Pero también hay mucha gente que no han recibido dinero, no han podido trabajar desde IRMA, no han recibido un cheque, no tienen dinero en el banco para sacar. ¡Gracias!